Es viernes, es viernes, es viernes, llegó el viernes mi gente, ya con el pelo arregladito, llegamos a la casa a darnos un rico baño y que tarde tan hermosa Dios nos ha regalado, gracias señor, un bañito, nos comemos unos pinchitos ricos que compramos, nos vestimos y seguimos de celebración de cumpleaños, adiós, ¿por qué no? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo voy para la calle, yo voy a ver un chaucito, un punto fijo, tengo que bajar esto y tengo este bracito mal inyectado, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues sí señores, llega el fin de semana, mi fin de semana donde sigo celebrando, vamos a ver un chico nuevo, talentoso, que le hace homenaje al rey de la canción, José José, con patrón de danza, mi amado Pepe, déjenme ponerle eso ahí en lo que yo acomodo esto, esto no está fácil, el carajo, en serio, hay un bracito malo y no quiero hacer mucho de saberlo con él, pues sí, la tarde está linda, está fresca, no ha llovido hoy gracias a ese Padre Celestial, con accesorios igualales, hay las mujeres que muchas porquerías tenemos en el carro, miren, una bolsa con accesorios, que la estoy pasando, estaba buscando cosas en mi apartamento que no estaban en mi apartamento, a mí se me han salido mil cosas, espérense, 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 esto es una locura, Dios mío, ¿por qué yo tengo tantas cosas aquí desde cuando fue esto? Ay, santo Padre, como dice, como dice Diana Fontanes, virgen del chicharrón, ay Diana, cuánto cariño te he cogido, mujer tan bella y preciosa, ay, qué reguero tengo aquí, ¿verdad? ¿Ustedes me ven o no me ven? Ay, es que tengo este pelo tan bello, tengo este pelo tan bello que tengo que salir hoy, ¿cuántos tienen la patalza? ¿cuántos van para la calle? Digo, ¿verdad? Con sus debidas precauciones, pero, de que vamos para la calle, vamos, aguántate ahí, y ahora tengo que poner la bolsa otra vez, afuera, y tengo un brazo inyectado, la bolsa va afuera, qué cosa más cabrela, porque esto va aquí, es que tengo un carrito, ¿por qué? Yo vivo en un apartamento, y el carrito para la compra y las cosas, ay, Dios santo, a veces me cayó una bota al piso, no les digo, qué desastre, y esta no está rota, estas son las que me quiero poner hoy, ay, santo, santo padre, y lo voy a tener que pedir a la virgen del chichafón también, como, como Diana, a que me ayude, pero entonces ahora, ¿cómo yo hago esto? para poner el saco de comida, que no se me dañen las botas, qué desastre, lo logré, mujeres, no esperen por nadie, ustedes pueden hacer las cosas solas, ay, muñeca, aunque con ayuda es mucho mejor, pero si la ayuda no llega, ¿verdad? Pues lo hacemos nosotras, nosotras, sí, nosotras las mujeres empoderadas, que no por ser empoderadas, yo dejo de pensar que siempre, ¿verdad? O sea, parece un buen prospecto por ahí, en la vida de nosotras lo vamos a desaprovechar, ¡no! Pendejas que nos dicen, bueno, eso no era, bueno, mis amores, ahora tengo otro ceguero aquí adentro, y no tengo manos suficientes para entrar al apartamento, así que, con esto los dejo, las llaves, las que aquí, un beso, más tarde los veo, ¿ok? El botón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!